Les traigo amor. Oh, les traigo amor. Nos trae amor, no lo dejen escapar. ¡Acábenlo! ¡Sí! ¿Qué tal, niños? Les traigo amor. ¡Ah! ¡Es un monstruo! ¡Mátenlo! ¡Mátenlo! No es un monstruo, es el señor Burns. ¡Ah! ¡Es el señor Burns! ¡Mátenlo! ¡Mátenlo! Pero ahora que estoy normal, no traigo paz y amor. ¡Les traigo miedo! ¡Hambre! ¡Pesteig! ¡Hora de su inyección! Good morning, Stash. Ya me enteré que eres un alien. Me lo dijo alguien. Con razón estás chaparra. Cuidado que ya te anda buscando la NASA. Agentes del gobierno están tocando la casa. Si tengo hijos contigo van a salir la otra raza. Eres una amenaza. No te quieren, no fasa. Ya sé que eres un alien, alien, alien. Ya sé que eres un alien, alien, alien. Ya sé que eres un alien, alien. Ya me enteré que eres un alien. Me lo dijo alguien. Con razón estás chaparra. Cuidado que ya te anda buscando la NASA. Agentes del gobierno están tocando la casa. Si tengo hijos contigo van a salir la otra raza. Eres una amenaza. No te quieren, no fasa. Ya sé que eres un alien, alien, alien. Ya sé que eres un alien, alien, alien. Ya sé que eres un alien, alien, alien Ya sé que eres un alien, alien, alien Nunca olvido mis plácidos días de niño en este muelle Ay, maldito, Amo Bairns, no siga Ay, mis piernas, perdón, Amo, ¿quién verá por mis hijos? Ay, ay Oh, ¿de qué me estaba riendo? Oh, sí, del obrero inválido Nunca me había divertido tanto Señor, el modelo escala de su casino Caballeros, esto es Britania El casino con todo el sabor y glamour de las islas británicas Y lo mejor, camareras y cigarreras británicas Traídas de las calles de Sussex Y lo mejor, camareras y cigarreras Y lo mejor, camareras y cigarreras Y lo mejor, camareras y cigarreras ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 condenado por ahí que van a ser que van a ser Porque prácticamente Al que sea uno de sus miembros porque también Sudáfrica acaba de prácticamente de acusar formalmente a Israel por delitos de genocidio no es una palabra menos Sudáfrica como tal llegó a la corte penal internacional si creo que no la haya la corte penal que es muy diferente y que ahí si hacen pues prácticamente llaman a cuentas a Israel, lo hacen de alguna manera presentable para recibir sanciones por parte de todos los miembros, por ahí hay países que pues ni siquiera figuraban en el mapa pero que Sudáfrica siendo una parte integral del BRICS sea quien levanta la mano y dice Israel por delitos de genocidio al pueblo palestino y este y bueno que en ese sentido este pues esto viniendo de de estos de estos por ejemplo pues nada despreciables órganos legales porque por ahí estaba un abogado pues obviamente el abogado de Epstein está representando a Israel que que curioso porque también no crean que no vamos a hablar de eso vamos a vamos a darle duro duro y tendido a esa noticia y hay este muchas de las cosas que que en este año se terminaron muchas que terminaron bastante mal que que francamente en Medio Oriente se vuelve a vivir el germen de la guerra otra vez van van a tener que traer de regreso al coco del terrorismo por parte del Estado Islámico por parte de todas estas milicias que ya estaban muy tranquilas después del COVID hay que ser prácticamente no las pudo derrotar ninguna coalición ni la rusa ni la estadounidense ni la jordana ni la israelita ni la francesa que por cierto ya también el Estado Islámico se se pues se declaraba la autoría de varios atentados también por ahí desde en Francia y muchos otros también ya se acuerdan desde el Yesu y Charlie que pues hoy tiene bastante rato este y ninguno de ellos ni las ni el servicio británico de inteligencia ninguno de ellos pudo acabar con el Estado Islámico como lo hizo el COVID-19 eso si fue algo bastante extraño fue una de las pocas cosas que en la pandemia hubieran dicho y hubieran ensalzado pero nunca nunca hubo ningún experto en contraterrorismo nunca hubo ningún experto que nos dijera las razones por las cuales el Estado Islámico no atacó durante la pandemia que curiosamente pues los israelitas si siguieron atacando pero ellos no y pues ahora este fantasma de la resistencia de la resistencia islámica llámese Hezbollah en Irán llámese en Yemen llámese en otras partes incluso los Qataríes por ahí también están picados con algunos asuntos que tienen de mucho dinero obviamente muchos energéticos esta guerra con Israel pues atenta contra muchos intereses en esa región en esa región y pues vamos a ver cómo se cómo se sigue elaborando esto hemos visto esos cintilos y kilos de propaganda a favor del Estado de Israel hemos visto gente cancelada por apoyar a los palestinos hemos visto cómo de un lado se se ponen los se pone de manifiesto el ominoso poder de las relaciones públicas del dinero y de los domicis israelitas y por otro lado todos aquellos que saben hablar de los palestinos pues prácticamente es decir ya te vimos cállate siéntate o salte pero aquellos que han sido muy tajantes aquellos que han sido muy inteligentes que han documentado este tipo de situaciones pues prácticamente son la realidad ya por ahí he subido videos a la página donde salen por algunos simpatizantes y obviamente viene esta esta bola pasó con los nazis y va a pasar con los sionistas que si bien el hecho de que no todos los alemanes fueran nazis tampoco hace que todos los judíos sean sionistas y yo como les llamo sionazis porque eso es realmente lo que son y mucho del pueblo judío se está dando cuenta de que ya va la bola contra ellos vuelve ese antisemitismo que le carga a unos pero que se jode a otros muy parecido al odio que determinó de la primera guerra mundial y que fue combustible que dio el chispazo a la segunda ese odio irracional y esas cosas son las que de análisis se han hablado muchísimo y es obvio que la gente que está poniendo cada vez los puntos sobre las ciencias en este problema está cada vez pegándole más a la verdad a la gente no le resulta nada agradable saber que Israel bombardea posiciones campos de refugiados donde más que nada hay niños y jóvenes que siguen carcelando jóvenes que siguen carcelando gente productiva que tiene cerrado y muriéndose de hambre a un pueblo que ha seguido combatiendo durante más de 76 años de ocupación ilegal y que Israel poco a poco se anexa territorios sin que nada ni nadie le diga nada mientras mientras Israel sea pues lo voy a decir así la prostituta preferida de Estados Unidos donde puede vender sus armas donde puede desarrollar todo eso donde recibe pantragrólicos presupuestos donde todo este dinero que reciben equipamiento armas y ayuda pues han hecho de Israel pues un estado muy próspero y legal y legítimo pero muy próspero y sin embargo pues en Estados Unidos Joe Biden que ya viene en la popularidad viene de bajada que le invirtieron a Ucrania más de 50 mil millones en una guerra fallida de dos años que no pudo que por ahí se ha visto vuelto en el escándalo desde lo de su hijo la famosa laptop los famosos contratos que si el COVID salió de Ucrania que luego se fue a China y han enterrado cualquier tipo de de indicio que que embarre a los Biden pero son 50 mil millones de dólares solamente de Estados Unidos para apoyar una guerra que perdieron y que por cierto Rusia y hace chingo pues mucho de ese armamento por ahí se quiso hacer en fast track la adhesión de Ucrania en la OTAN no lo lograron pues metieron a Finlandia metieron a Noruega metieron a a todo lo que pudiera acercar a los rusos y sin embargo pues que va a pasar que va a terminar Rusia pues va a terminar anexándose sin querer pues todo lo que le está chingando a Ucrania porque los gastos irreparables de la guerra que dejaron también con Rusia también invadieron hace poco una un territorio anexado que era un campo de refugiados y sin embargo muchos refugiados también están corriendo a Finlandia y muchos refugiados que no necesariamente son prorrusos como muchos han dicho hay muchos ucranianos que han ido a refugiarse en Finlandia y pues ahora los están apestando porque dicen que son prorrusos y le están metiendo el miedo y el joco a Finlandia de que les puede pasar lo mismo que les pasó a los ucranianos pues ya vimos lo que pasó en la segunda guerra mundial vimos que un solo hombre les pudo poner a rayas rusos algo que se veía impensable más la guerra tecnológica con China que está agarrando Biden es algo totalmente por ahí en un portal de noticias se atacan ellos creo de aquí de México hablaban de que China y las sanciones económicas porque Estados Unidos así es no te puede frenar pero te pone sanciones económicas te mete anceles te mete cosas total de trata de frenar siempre tiene la carta alta y si no te puede fregar pues te invade en el otro sentido pues China después de que agarró la tecnología de ASML esta empresa holandesa que les vendió por ahí debajito del agua una tecnología para litografías para crear procesadores pues sale ahora con este Biden que pues ven desgraciadamente los estadounidenses que pues van están perdiendo la guerra tecnológica la están perdiendo y la van a perder por dos razones una Estados Unidos Biden anunció un estímulo de 196 millones de dólares para producir chips y semiconductores en Estados Unidos a lo cual es si usted compara menos de 200 millones de dólares para ganar una guerra tecnológica con los 50 mil millones que dieron militarmente sáquenle cuentas 200 millones para recondicionar una planta en Colorado que es lo que que van a hacer que la van a hacer tres veces más grande que la van a modernizar pero son 192 millones millones de dólares eso es algo así como el mantenimiento de la ciudad de San Francisco en California durante un año barrer calles limpiar pisos adoquines es lo mismo o sea es técnicamente nada es dar unos si les gustan unos 100 200 empleos directos y muchos otros indirectos es como el empresario riquillo que va y compra una fábrica y la actualiza esto viniendo del gobierno federal es una basura basura populista que Biden dice vamos a ganar la guerra cuando China ya invirtió 30 mil millones de dólares en modernizar toda la planta de chips semiconductores y tecnologías derivadas del manejo de tierras raras para deshacerse de la dependencia de Taiwán que si no termina conquistándolo de vuelta pues va a poner en aprietos a todo el mundo nos afecta a nosotros nos afecta también a nosotros en un sentido en el que pues si si desgraciadamente le compramos a China nos metemos en problemas con los gringos pero bueno al menos ellos no tienen pandas nosotros si ganamos pandas en ese sentido Biden deja mucho que desear no se ve que vaya a ganar se ve muy debilitado y a pesar de que Donald Trump ha tenido juicios donde le han quitado la presencia para poder ser un candidato para el 2024 está ganando mucha fuerza eso es algo y en base a capitalizar los errores de Joe Biden cuánto equivalen 50 mil millones de dólares que pudieron haber hecho con eso pudieron haber paliado la crisis de vivienda que tiene California con todos estos con toda esta gente sin casa simplemente con una décima parte de ese presupuesto hubieran podido reubicar y dar trabajos temporales a toda esta gente pero eso es socialismo hubieran podido terminar o al menos poner un control en todas las víctimas por la crisis de fentanilo que tienen en Filadelfia pero no eso es socialismo pudieron haber paliado de alguna forma el descontrol que hicieron en Florida después de que Ron DeSantis declarara esta ley de inmigrantes y que corrieron todos para todos lados menos a Texas y a Florida pero no prefirieron invertirlo en armas prefirieron invertirlo en Black Rock porque eso es socialismo porque se volverían comunistas esa es la gran esa es la gran mentira que está manejando Joe Biden y que le está costando y porque le están pesando más adeptos porque dentro del partido demócrata están volviendo a bajar las manos muy parecido a lo que pasó con Trump que no vieron por donde vino y sin embargo Trump por ahí sacó un discurso muy muy recalcitrante de que estamos invirtiendo en tecnologías eléctricas para hacer un tanque eléctrico o sea estamos invirtiendo muchísimo dinero en crear un tanque generoso con el ambiente amable con el ambiente pero que va a matar gente y a destruir el otro lado del mundo y son palabras textuales no no lo estoy inventando y lo bueno que hay una fuente que me mandó el video déjenme ver si lo puedo mostrar porque es este de lo más es de lo más ridículo si si uno no lo viera y si uno no déjenme checar no sé aquí está este qué pasó solo le recuerdo que su risa está en el aire no me hagas rey en el nombre del señor cantemos todos los todos todos se quieren tener un tanque que está eléctrico no no puede recharse no va tan no va tan tan pero quieren tener eléctrico así que nos vamos a entrar en el terreno ¡Suscríbete al canal! Y por mucho y a pesar de lo que esté diciendo Donald Trump, en este caso es absolutamente cierto, o sea la armada estadounidense quiere remodernizar toda la flotilla de tanques Abrams que por sí mismos son una pinche monstruosidad y ahora quieren hacer tanques completamente eléctricos. O sea, amigables con el ambiente, pero que sí van a volar en pedazos la mitad del lugar en donde invadan, o sea ese es el tipo de sinsentidos que buscan y que ¿quién va a ganar aquí? Aquí no va a ganar la gente, aquí los estadounidenses no van a tener trabajo, aquí van a tener trabajo las grandes industrias, los grandes capitales y los mismos corporativos de siempre. Hablamos de Boeing, Lockheed Martin, General Electric, Smith & Wesson, todos estos fabricantes de armas derivados y todos los demás, porque por eso sí al tanque no nomás le ponen llantas y no le ponen armamento. También le ponen un montón de cosas, le ponen componentes, aviónica y un chingo de mamadas, pero en este sentido lo quieren eléctrico y esas cosas son las que dice uno güey neta, no terminan de aterrizar un pinche autoeléctrico eficiente cuando ya quieren agarrar un tanque. O sea, si los tanques de Ibrams que mandaron a Ucrania se terminaron atascando y un pinche tanque de esos rusos de la segunda guerra mundial le puso una chinga cinco tanques. O sea, estamos hablando de cosas que para los que son obviamente lechados en la materia, nosotros aprendimos mucho de guerra táctica jugando Call of Duty, o sea que no lo crean, pues sí. Y obviamente pues toda la, o todo, leyendo los libros de Tom Clancy, ¿no? Spinter Cell y todo eso. Para empezar, o bueno, ya los más cibaritas, pues Metal Gear Solid y todo lo demás. Pero en cuestiones de tanques, en cuestiones de armamento, hay para empezar concursos abiertos, siempre son los mismos. Siempre es Lockheed Martin, siempre es Boeing, siempre son los mismos, ¿no? Los mismos fabricantes, los mismos, los grandes jugadores. Entonces, ¿y qué hacen, no? Pues mandan todo este armamento con pruebas, con, que para desarrollar incluso un avión de nueva generación, tienen que pasar por un montón de pruebas, tienen que pasar hasta por cinco o seis años de pruebas. Y esas pruebas cuestan un chingo de lana. Y cuando sacan un producto terminado, pues tienen que aventarlo prácticamente a precio para recuperarle todo a la inversión. Y muchos de estos, incluso, terminaron siendo ineficientes. Ahí está el caso del F-22 Rato, que costaba cada pinche avión, algo así, como 200 millones de dólares. Y se les ocurrió comprar como 100. Y ahí se quedaron, ahí se pudrieron. ¿Por qué? Porque resultó ser un avión completamente ineficiente, porque a pesar de todas las ventajas que tenía, no rendía lo que debería rendir. Y sin embargo, llegó el Suhoi, y llegó el Pac-Fi, y se lo terminaron tragando. Y vienen los Y-22 de China, y viene todo lo que copia también, y vienen los que vienen de Brasil, y bueno. Y en este caso, pues Estados Unidos no va a invertir en infraestructura, no va a invertir en salvar el empleo, no va a aventar, no. Van a seguir aventando dinero donde realmente siempre le pierden, a hacer más armas. ¿Para qué? Para chingar al mundo, como siempre. Y bueno, si usted aquí llegó, y está todavía aquí con nosotros, pues déjale muestro algo, que quizá le saque una risita. Nada más para... ¡Julio! ¡Celso! ¡Skinner! ¡Simur! ¡Mamor! ¡Patty! ¡Cleto! ¡Cleto! ¡Ah, eh, Barney! ¡Celso! Oigan, ya van dos veces que me pasa. Es mi interés. Ah, bueno, mis padres insistieron en que intentara, señor. ¡Alcalde Diamante! Ese podría ser cualquiera. Si no lo vio, va de vuelta. ¡Julio! ¡Celso! ¡Skinner! ¡Celso! ¡Celso! ¡Mamor! ¡Patty! ¡Cleto! ¡Ah, eh, Barney! ¡Celso! Oigan, ya van dos veces que me pasa. Es mi interés. Ah, bueno, mis padres insistieron en que intentara, señor. ¡Alcalde Diamante! Ese podría ser cualquiera. Si vio por ahí en los comentarios está el link a los documentos. Voy a tratar de bajar otro link más razonablemente corto para que usted se pueda meter por ahí. Voy a dejar los dos links por si acaso tumban o no. Pues ahí está el otro. El otro está igual. Ahí está. Y si usted no lo ha visto, pues lo vamos a ver otra vez. ¡Julio! ¡Celso! ¡Skinner! ¡Simur! ¡Mamor! ¡Patty! ¡Cleto! ¡Ah, eh, Barney! ¡Celso! Oigan, ya van dos veces que me pasa. Es mi interés. Ah, bueno, mis padres insistieron en que intentara, señor. ¡Alcalde Diamante! Ese podría ser cualquiera. Y bueno, son esas cosas las que están ahorita. Hay que ser llamados a declarar en este, en este tipo de cosas. Ahora sí que, pues, hay, hay cosas que dan, pues, dan bastante cosa, ¿no? Dan bastante, dan mucho en qué pensar. Quisiera, quizás, recapitular algo. Que, que dicen por ahí que la realidad siempre supera a la ficción. Que todos pensaron que el monstruo hubiera sido otro. Y en realidad, pues, no pasó de ser algo como mera novedad. Creo, quiero entender, quiero creer, que quizás, muy en el fondo, pues, estábamos muy, muy equivocados todos. Que, que lo que pasó en la isla de Jeffrey Epstein, que están 943 páginas de documentos, y si no me cree, aquí está el link, directamente los, lo que acaban de desclasificar. Si usted no sabe inglés, pues, más vale que aprenda. Si usted no leyó Wikileaks, si no leyó Guacamaya Papers, ni Panamá Papers, ni ninguno de esos, pues, aquí, por el pinche morbo, creo que sí lo vale, 943 páginas de pelos y señales de lo que se hizo en la isla de este empresario, que misteriosamente se suicidó en Nueva York, esperando juicio que, por ahí, Grisley Maxwell también, no dudo que le hayan hecho cosquillitas en los pies, y se haya, por ahí, dejado seducir por el lado oscuro del poder, y de algunos que quizás le estuvieron dándole, usted sabe, ¿no?, dándole las, como que las, como que el chance, ¿no?, de que la señora se, se desfasara, que por ahí soltara algo de su ronco pecho, y que realmente las cosas, tal y como las vio en algún momento, y esto es bastante, bastante raro, también, se limpia, yo creo que tarde, pero la justicia llega de una manera muy extraña, ¿no?, digo, no, no digo que esto no sea algo bueno para la memoria de los deudos de, de, ya no el, el rey del pop, porque ya ven que dicen que Bad Bunny ya es el nuevo rey del pop, y todo, pero pues para el dios del pop, que ahora, literalmente, limpiaron su nombre, y que ahora realmente tiene, junto al panteón de estrellas, una redención, aunque tarde, pues la tiene justa, ¿no?, y, y francamente, bueno, esto estoy viendo, bueno, esos son algunos de los memes también de la página de, de Master Weilo, que también por ahí lo recomiendo, que también esto es de, algo, algo que se salió por ahí de control, o sea, no, para mí esto está muy raro, pero, francamente, el hecho es de que yo no podía dejar de reírme cuando yo escuché esto, ¿no?, porque hemos, hemos oído las historias de esa cloaca que es, la isla privada de Harvey Weinstein, que le llaman, pues, obviamente, la isla de los pervertidos, y no decir un nombre para que, y necesariamente también en Facebook y YouTube no me tomen el pinche video, si ya con lo de naces ya tengo suficiente, ahora imagínense diciéndole otra pinche palabra, pero ya saben, para aquellos, para los que les gustan las menores, ¿no?, pues, así de sencillo, este, que Stephen Hawking, o sea, ya, ya es como digo yo, Charles, o sea, es, no sé, que tenga a, a enanos, desnudos, solucionando ecuaciones, yo no sé, yo no sé qué pensar aquí, y quisiera ser, que déjame que quiero ponerme serio, pero es que no se puede, o sea, a ver, tienes a una minoría marginada, bastante, bastante estigmatizada por el hecho de su peculiaridad, porque no se le puede llamar una discapacidad, porque, pues, técnicamente, pues, la única cosa es la estatura, o sea, en ese caso, pues, entrarían el leñador de bonsai, entrarían unas muchas amigas que miden 1.45, y pues, no, no cuenta, o sea, en el caso de esta, de esta peculiaridad genética, no estoy siendo despectivo ni burlesco, quiero aclarar, y obviamente, porque sí es muy difícil, es como lo digo, mantenerse serio, cuando, de todas las cosas horribles que pudieron pasar, en esa chingada isla, y que hay historias que al rato van a salir más turbias, yo no sé si esto es lo más normal, o lo más sobresaliente, o sea, porque estás cerrando a un grupo de gente, relativamente olvidada, relativamente relegada, a la burla y al escarnio, por su condición física, pero los usas para, pues, para eso, y tengo muchos amigos que, pues, sí, la verdad, disculpenme, son anófilos, si les gustan las chaparretas, o del tirón, pues, si les gustan, pues, las enanas, por así decirlo ya, pero en esta cosa es como decirlo, chale, o sea, vaya que Jeffrey Epstein, sí sabía de desmadres, y vaya que Stephen Hawking, pues, como que, pues, bueno, ahora sí de que si hay un viajero en el tiempo que vaya a la fiesta de Stephen Hawking, pues, creo que va a decir, las fotos con enanos las vas a tener que sacar, y esto es parte de una playa de que ha salido, por ejemplo, Oprah Winfrey, que fue quien promocionó la película de Living Neverland, de hecho la financió, por ahí salen otros como Tom Hanks, obviamente, Michael Jackson también fue a la isla, pero sin embargo en los récords cuestionan que por qué Michael Jackson no se dejó tocar por nadie, no dejó que nadie llegara a su habitación, no pidió nada de nada, técnicamente, discutiendo también esto con varios amigos, en un tema un poquito más serio, es, tú como actor, como cantante, como artista de drama, teatro, cine, X, Y, O, Z, cosa, ¿no? Estás en un ambiente de depredadores, ya lo demostramos también con Harvey Weinstein, el famoso Checa tu cerdo, o sea, cuando empezó el movimiento Me Too, cuando empezó lo de esta chava de Rosma Gowan, cuando ella misma sacó, destapó la cloaca de Harvey Weinstein, cómo presionaba a las actrices, o para que le hicieran, para que se mocharan, o se las echaba así de que, o te dejas caer, o te mochas, o no hay película, o esto, o no hay promoción para tu película, o como dicen, o pasas por las armas, o no hay varo para que distribuyas todo esto, y esto se da en las grandes élites, esto se da en las élites, ya del poder político, del poder económico, del poder histriónico, de actuación, y de la realeza, porque embarraron a todo mundo, estuvo el príncipe Andrés, incluso la misma reina Isabel, también fue a la cabañita ahí, donde estuvo Harvey Weinstein y Grislein Maswell, así de, descansando de sus aventuras, y ciertamente, toda la plía de gente que va a salir después, eso es lo que, convenientemente, sacaron ahorita, pues para tapar el, tamaño culebrón que está por ahí, por Medio Oriente, y estas son las cosas, que al final de cuentas, de todas las cosas, malas, que pudieron haber pasado en esa isla, y que obviamente, pues uno de los grandes refritos por ahí, pues es Bill Clinton, cliente frecuente, ya sabíamos, que el hombre era cachondo, ya sabíamos, ya, o sea, el pedo de Monica Lewinsky, terminaron perdonándolo antes, y sale lo de Harvey Weinstein, lo que está de Jeffrey Epstein, y muchas otras cosas, que también ponen en jaque a los poderosos, por ahí como los Corys, Corey Hain y Corey Feldman, cuando estaban haciendo estos documentales, sobre la pedofilia en Hollywood, que cancelaron Corey Feldman, se suicidó misteriosamente, perdón, Corey Hain, y Corey Feldman, por ahí sigue, sigue, un pieza en bólvora, o sea, ¿por qué? Porque tanto le arruinaron la vida, ya no lo contrataban para actuar, decía que también te sufrió una persecución, que le tomó, le cobró factura, salud mental, salud física, adicción a las sustancias, y como todo esto, ¿no? Es la avalancha de cosas, que terminan desprestigiando al hombre, para desprestigiar el mensaje, y muchos de estos poderosos, de todos los ámbitos, militares, económicos, políticos, religiosos, actorales, histriónicos, musicales, y lo que quieras, es un monstruo, con tantos tentáculos, que lo único que hicieron, no cortaron la cabeza, de la hidra, nada más le cortaron un tentáculo, hay muchísimas más cosas, que yo creo que se van a seguir revelando, muchos de los que ahí, estaban haciendo, una defensa, velada, de que, todos los que aparecen en esa lista, fueron los mismos, que se opusieron a Sound of Freedom, y todo el mundo voltea y dice, ah cabrón, y Eduardo Verástegui, no tiene escándalos similares, que por cierto, aquí no alcanzó, las firmas para la, la candidatura independiente, así que no va a recibir, dinero del estado, si no completa las, firmas, y francamente, pues, ya ni margarinflas, que la metieron a huevo, así que no, muchos independientes, no lograron, el registro, no lograron, justificar, las firmas ante el INE, pues, van por fuera, entre ellos, Eduardo Verástegui, y su, y su partido, proto cristiano, que, pues, ya se la peló, francamente, eso es algo, de las pocas cosas buenas, que también, podríamos decir, que se pueden celebrar, gacho y ganchamento, empezó el año, por allá, por Asia, en el caso específico, de Japón, terremoto de 7.6 grados, que por ahí, destruyó, considerable infraestructura, que, pues, los japoneses, siempre les han pedido, están acostumbrados, a ese tipo de cosas, ¿no? Si no les pasa un tsunami, no les pasa un terremoto, les pasa Godzilla, pero, feo, que, por ahí, el número de muertos, así como, el devastador terremoto, de Turquía, el año pasado, que fue horrible, horripilante, y, y ahora este, este de Japón, es la catástrofe, que empieza el año, con una, la cifra de fallecidos, ascendía por ahí, la última vez que chequeé, eran como 50, los canales oficiales, obviamente, los japoneses, son muy hábiles, son muy industriosos, en cuestiones de, organizaciones de reconstrucción, por ahí, los rescatistas, en horas críticas, tratando de rescatar gente, que quedaba, en los escombros, y, y que, pues, obviamente, esta, eventualidad, que le pega, a Japón, al principio, de este año, 2024, que no ha pasado, como les digo, como les menciono, no ha pasado, ni una semana, y, pues, ya, está cobrando, víctimas, mortales, hay una, hay un fenómeno, que, me, me costó mucho trabajo, empalmar, en, el año pasado, la verdad, si era, algo, que tendría, que tener, un poquito más de, tenía, que tener, un poquito más de, información, porque, no es sólo, un fenómeno, de América Latina, del África, Subsahariana, en este caso, de Gaza, por el asedio, de la guerra, partes de, de Eurasia, ya parte de, más para, Europa del Norte, pues, pegándole ya, o Rusia, por esos países, ¿no? Y es el fenómeno, de la pobreza, y, el fenómeno, de la pobreza, alimentaria, que, los niños, en, en Inglaterra, sufren hambre, que, hay crisis de empleo, hay crisis económica, hay, inflación, devaluación, y países, que antes, se presumían, primer mundo, están sufriendo, las consecuencias, del hambre, la pobreza, y, el, las altas tarifas, de electricidad, de energía, y, a la vez, presumen, en el caso de Inglaterra, de gente súper rica, o sea, hay algo que no, no cuaja, de gente súper rica, como, como Inglaterra, un país, que sale victorioso, después de la segunda guerra mundial, después de que terminan, toda esta amenaza, de que se reconstruyen, de que empiezan a reconstruir Europa, de que son el, paradigma, de lo que es el primer mundo, caen ahora, con gente, en bancos de alimentos, caen ahora, con gente, viviendo, por debajo, de la línea de pobreza, con gente, que sólo vive, para pagar sus cuentas, con, con ese sueño, de estabilidad, que ya no tienen, las nuevas generaciones, que si bien, el precio de los alquileres, es carísimo, es prohibitivo, y que el Estado, aparte también, les quitó ayudas, los, empobrecidos, ya de por sí, y todavía, el gobierno, le subió más, rentas, le subió más impuestos, no se diga Francia, la basura, no se diga Francia, también los barrios populares, también, dejados a su suerte, lo que nunca, se iba a ver, Alemania, que cae, cayendo también, en la línea de pobreza, gente, que ya tiene que trabajar, tres o cuatro trabajos, y se oye muy raro, para sobrevivir, gente pensionada, también en Estados Unidos, y literalmente, vendiendo, todo lo que hizo, en una vida, y lejos de gozar, un retiro digno, están, trabajando, están buscando, están correteando, la chuleta, para sobrevivir, en México, obviamente, pues no cantamos, nada rancheras, no, es algo, muy normal, es algo, que ya estamos, acostumbrados, hay un mito, desde arriba, para abajo, no, que los países, los arruina, la gente pobre, la gente floja, la meritocracia, que si tú no trabajas, no te levantas, a las cinco, de la mañana, y te pones a trabajar, 20 horas al día, nunca vas a tener, una mansión, ahí, en Puerta de Hierro, o en Las Lomas, o en San Pedro Garza, o, o en donde tú quieras, pero no es cierto, el mito meritocrático, es simplemente, la ínfula, de una clase dominante, y explotadora, que se vale de eso, para joder, a la gente, para evitar, que el Estado, realice la función, de ayudar, al mismo pueblo, llámalo como quieras, llámalo Estados Unidos, llámalo Inglaterra, llámalo Francia, llámalo Alemania, llámalo México, porque vamos a ir, a un lugar, que ya está peor, que Venezuela, y, y que esa visión, estúpida, no la quieren vender, aquí otra vez, y es prácticamente, el hecho, de que en Estados Unidos, ya también tienen pobres, hay gente, que no está trabajando, que están, yéndose los pobres, en contra de los migrantes, en Estados Unidos, ya en Nueva York, están empezando, a parar autobuses, de inmigrantes, están los políticos, llevando agua, a su molino, están los mismos políticos, vamos a hacer otro muro, vamos a poner vallas, en el río, vamos a hacer controles, vamos a hacer todo eso, pero es pura basura, de propaganda, regar el odio, para llenar la boleta, donde van a votar, los votantes cautivos, los mismos de siempre, los privilegiados, los que no quieren, que nada cambie, lo que sigue, está todo exactamente igual, pero que Estados Unidos, sigue aumentando pobres, y no pobres, que se quedan, desvalidos, o, o que son flojos, no, gente de la clase media, que bajó de nivel, ¿por qué? Pues porque realmente, se los comieron las deudas, se los comió la enfermedad, se los comió un accidente, y terminaron en el desahucio, y en el desamparo, y el Estado todavía te dice, es tu culpa, y tú, estás ordenando el país, porque hasta el aire que respiras, nos cuesta, eso es, la peor mentada de madre, que ha dicho alguien, así, los mismos, y lo pongo diametralmente, en el año, para empezar con la bilis correcta, para empezar haciendo tacos de hígado, de la manera correcta, si tú eres el que dice, que ya somos muchos, no te reproduzcas, tú eres un hijo de la chingada, privilegiado, que no ves más allá de tus narices, si tú eres el cabrón, que dices, para qué tienes tantos niños, ni que hubiera tanto espacio, tú eres el cabrón, que estás defendiendo, un pinche empresario, que dice lo mismo, porque te hizo creer, que tú vas a ser millonario, como él, huevos, mira, esto te van a dar de cenar, para todos aquellos, que siguen manteniendo, ese cuento meritocrático, estúpido, y absurdo, de que el estado, no tiene, y no tiene dinero, les recuerdo, que aquí, en el 94, toda la tasa, de pobres, de este país, sigue pagando, los platos rotos, de los ricos, todos los ladrones, empresarios, políticos, y toda esa bola, de cabrones, que aventaron, a la chequera, de Juan Pueblo, 30 años, de Foba Proa, 30 años, que hemos jugado, en la pinche dificultad, locura, del Dark Souls, de Latinoamérica, cabrón, nosotros empezamos, ese pinche jueguito, nosotros fuimos, Venezuela, antes que Venezuela, pero, allá abajo, y no se me va a olvidar, hay, hay este, este clip, que francamente, a mí me parece, bastante ad hoc, para lo que yo voy a, a poner, lo que yo quiero, ejemplificar aquí, y que quiero que se entera, no importa si ya, YouTube o Facebook, me dan, este, a ver si lo encuentro, aquí debe de estar, ajá, van a oír esto, a ver, déjenme, déjenme checarlo, por qué, defender las ideas, de la libertad, es decir, por qué, digamos, uno las defiende, con tanta fuerza, por qué uno se apasiona tanto, yo, digamos, que he sido liberal, desde chiquito, al menos, desde que tengo uso de razón, y que decidí ser economista, a los 11 años, la realidad es que, a mí, el capitalismo, lo primero, lo primero, por lo cual me apasionó, digamos, el capitalismo, tiene que ver con, la productividad, es decir, la capacidad, de generar producción, la capacidad, de incrementar la riqueza, es decir, en eso, digo, claramente, nadie le puede ganar, entonces, básicamente, el primer argumento, que uno levanta, tiene que ver con, la productividad, del sistema, digamos, como la, la diferencia, es tan abismal, respecto, al sistema alternativo, es decir, el socialismo, en sus distintas versiones, entonces, el socialismo, suele cuestionar, al capitalismo, desde, la justicia, digamos, nos acusan, de que es un sistema, y un injusto, y una de las cosas, que uno le pasa, cuando se pone a estudiar, estos temas, descubre, que el capitalismo, además, es el único sistema, que es justo, y como si todo esto, fuera poco, además, somos superiores, estéticamente, es decir, el, el Wurtenheim, si, se inventó, de nuestro lado, las torres gemelas, estaban, de nuestro lado, es decir, todo el mundo, maravilloso, y más lindo, es nuestro, como son los edificios, del otro lado, de la cortina de hierro, son cuadrados, grises, oscuros, sin ventanas, son inmundos, es decir, nosotros inventamos, la bikini, y la minifalda, entonces, digo, ¿de qué nos vienen a hablar? ¿Acaso alguien vio lo que era el LADA, de los comunistas, y lo que es el LADA actual? Es decir, digamos, entonces, bueno, y ni que hablar de lo que era la performance de esos autos, entonces, digo, como ejemplos triviales, pero digamos, que están al alcance de la mano, entonces, mi presentación, básicamente, tiene que ver, con los dos primeros puntos, porque el último, digamos, está a la vista, ¿sí? Pero, entonces, el primer punto tiene que ver con la productividad. Por ejemplo, cuando uno analiza la situación de aquellos países que son más libres, crecen a una tasa de 3,6% per cápita, mientras que aquellos países que son reprimidos, crecen al 1,5%, es decir, crecen menos que la mitad. ¿Y eso en qué se manifiesta? Se manifiesta que en aquellos países que son más libres, su PBI per cápita es 8 veces más grande que el de los países reprimidos. Es decir, bullshit con eso de la torta. Digo, porque nosotros hacemos tortas más grandes. O sea, nuestras tortas son verdaderamente más grandes. O sea, digo, ese es el primer punto. Digo, porque, digamos, ellos creen que la torta existe, que existe ahí, y que hay que repartirla. No. Es decir, hay un sistema de incentivo, hay un proceso de cubrimiento por el cual se genera esa torta, y que cuando ustedes empiezan a meter la mano, la torta se achica. Y vaya que sea chica. Pero además, también vale la pena mencionar que en los países, digamos, que son más libres, el segmento más vulnerable, medido por el de CIL 10, es 11 veces más rico que lo que lo es en el de CIL 10 de los países reprimidos. Y hasta ahí uno podría decir, bueno, ok, es una cuestión solamente de relativos, algo que a los economistas nos encanta, ¿no? Porque nosotros vivimos mirando las cuestiones relativas. Hay un chiste que dice, que se encuentran dos microeconomistas, y uno le dice al otro, che, ¿cómo está tu mujer? Y este le dice, ¿comparada con qué? Bueno, esto es lo mismo. Es decir, ahora, lo interesante, no es que además el segmento más vulnerable es 11 veces más rico en el país libre que en el país reprimido, sino que además este segmento más vulnerable es el doble de rico que el ciudadano promedio. del país reprimido. Entonces, y esto es un dato muy importante, ¿por qué? Porque la distribución del ingreso en todas partes del mundo sigue un patrón que se llama log normal o chi cuadrado, según la formulación matemática que quieran hacer, pero básicamente significa que la moda, es decir, el valor que más se repite en la serie, está debajo de la media. O sea, todos están muy acostumbrados a ver una normal donde la media coincide, sí, con la moda, y entonces tiene, digamos, una forma de campana. No, acá, digamos, es que tiene una joroba hacia la no derecha, debajo del promedio. Y el 75%, porque básicamente, ¿quién reclama por el pene promedio? La mano en el bolsillo, ¿al qué produce? ¿Sabe qué va a pasar? La torta se va a achicar. Primer punto. Segundo punto, no existe tal cosa como esa torta. Esa torta es un proceso de descubrimiento. Es decir, entonces, ustedes pueden ir y llevar un producto, la gente no lo quiere, van a la quiebra. El que determina quién tiene el capital es el consumidor, cuando decide ese bien que va a comprar. Y si no son buenos, quiebran. En definitiva, el capitalista exitoso es exitoso, porque es un benefactor social. Y lo que hay que entender es que cuando aparecen estos chairos resentidos, envidiosos, que yo los suelo llamar el club de los penes cortos, porque básicamente, ¿quién reclama por el pene promedio? El que la tiene chiquita, el que está por encima del promedio, no va a pedir chico Sara. Entonces, lo que hay que entender, lo que hay que entender, es que además, la redistribución del ingreso, por la cual ellos tanto claman, manga de resentidos, de penes cortos, de mentes cortas, y gente fea, es básicamente un acto violento. La redistribución del ingreso, la justicia social es injusta. ¿Por qué? Porque parte de dos cuestiones. Vamos, yo les voy a preguntar. Acá, ¿alguno de ustedes está a favor del robo? Nadie. Ok, bueno, la redistribución del ingreso, cuando ustedes lo hacen, lo hacen vía impuestos, y los impuestos son un robo, porque yo suelo dar un ejemplo que digo, suponga que yo voy, voy a la casa de mi vecino, y le digo, dame la mitad de tu ingreso. Bueno, lo primero que va a hacer mi vecino, me va a sacar a patatas. Y ese es el rosario de mentiras que aventó mi ley, cuando era precandidato, ni siquiera era candidato, andaba ahí haciéndolo. Aquí le damos la bienvenida al ingeniero, ¿cómo está ingeniero? ¿Qué tal su año? ¿Qué tal? ¿Qué tal? Pues ahí empezando, empezando el año, vamos, vamos viendo a ver cómo, cómo nos pinta este 2024, que, pues, no es nada alentador, principalmente, porque, pues, tenemos puras pinches payasos, como candidatos en todo el país, y, pues, sabe, a ver qué tal. Ahora sí, de que, pues, se van a poner, como dicen, ¿no? De a peso los putazos. Sí, no, de por sí ya estaban, de por sí ya estaban, ¿no? Ahora con estas doñas, ahora vamos, yo siento que ahora sí vamos a tener la primer mujer presidente, Caoni, ay, güey, en un país tan, en un país tan machista como México, está bien cabrón. Ya para hacerla, como dicen, hacer el, hacer el bombo y platillo, ¿no? Trataba de empalmar varias ideas, ya para dar lo último del show, que por cierto, no, no llegó a las, ahora sí te dignaste de llegar un buen rato antes de que cerramos el puesto de tacos. Vaya. No, 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 Empezamos bien el año. Por eso te digo. Por eso, por eso te digo. Espérate, estábamos en, en etapas de sembrinas. tú sabes lo que es un, un, este, una persona bebedora social como una, pues. Sí, no sabes lo que es amanecer. No sabes lo que es amanecer en el Alex, en el anexo. ¿Qué pasó, amigazo? Ay, carajo. Pero, pero hablando de esto, hablando de anexos y hablando de crudas que salen caras, bien lo decías, ¿no? Aquí ya tenemos algo muy parecido a lo que votaron en Argentina. Quiero, quiero hacer un énfasis porque mucha gente se le olvidó que así como es el año 2024, hay cosas que pues amanecieron pues de muy poca madre, ¿no? Masacres en todos lados del país, tenemos, en la internacional siguen las guerras, algunas se apagan, otras empiezan, pero Argentina, empieza con este Fobaproa. O sea, es prácticamente lo que nos recetaron en el 94, de que ¿quién paga? Pues los pobres. ¿Por qué? Pues por pendejos, porque no hubo gente que, que igual manera todos estos políticos, y ahorita estoy tratando de buscar, como, como es este Fobaproa, a la Argentina, que por cierto, ya los noticieros del país, ya, este, ya lo, ya lo ponen como, allá estuvo, los noticieros del país, estaban muy contentos, con la idea de que Milley, fuera presidente de Argentina, y, incluso, ponderaban, que lo que necesitábamos, era un candidato, con esa visión, con ese arrojo, así como la lépera, de Xochitl, ¿no? Que le falla, la verdad, a la señora, pues no, no es un insulto, es un descriptivo, o sea, ya ni nosotros, decimos tanta chingadera, y eso que, pues ya no sale, o sea, ya, ya uno no trae eso, ya son muchos años, de haber sacado el fuego, de irse uno moderando, que uno va, refinándose, pero, esta clase política, es la peor, que se ha visto, o sea, los políticos de antes, eran rateros, pero al menos, eran discretos, es más, todavía Peñita, alcanzó, algo de eso, ese prismo, de que yo no me ensucio, sacaba dos, que tres frasecitas, que pues sí, incluso nosotros, nos hemos fusilado, de Lord Peñita, como esa de, ningún chile de Zembona, o, ustedes que, y ahí les pregunto, ustedes que hubieran hecho, ustedes que hubieran hecho, o, o el de, yo no soy la señora de la casa, yo no soy la señora de la casa, o sea, y, y no, de vayan a chingar a su madre, no, no, nunca, nunca, al menos al hombre se le puede decir, bueno, pues al menos pasó, pulcro, impoluto, porque, pues era un actor, y, y vaya, que vendió muy bien, la novelita, que, que nos, que nos encaretaron, en su sexenio, ah, sí, no, pues ya viste, pues ya viste lo que dijo este, Alcázar, no, que, hicieron un casting ahí, para buscarle novia, esposa al, al preciso, y, y, francamente, ya, este, ya ni eso, y no porque, que extraña las formas, no es lo de menos, si son léperos o, pero no hacen bien su trabajo, o sea, no lo hicieron, diametralmente, no, 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 que todos llevan una agenda, todos quieren chingar, todos se hacen ricos de una u otra forma, ¿por qué? Porque, discúlpenme, y esto para, para los que son mente cortas, como dice mi ley, ¿no? Es que el presidente se hace rico, pues claro, cabrón, gana 300 mil pesos al mes, ay, entonces ese güey no se va a hacer rico, ¿o qué? Explícalo, por seis pinches años, imagínate que tú y yo ganáramos eso en seis años, pues claro que seríamos ricos, cabrón, no mames, a huevo, o sea, no, o sea, no, no es por defender a rayito, y deja, y deja de eso, güey, deja de esa feria, güey, este, esa, esa feria va a quedar intacta, cabrón, pues porque, a huevo, todos los pinches gastos que se genera, no sé, vivir en presidencia, las comidas que en las que te llevan, todo este pedo, las transportaciones, esas no salen de tu bolsa, no van a salir de ahí, ¿es correcto o me equivoco? No, no, y aparte, o sea, la gente avienta este cuento como si, como si Lor Peñita no les hubiera dado a Juárez de diseñador, a toda su familia, y hasta la que dara su familia, se llevaban a veraztegui, se lo llevaban, y por ahí también se lo han de haber echado, porque para que viajes al avión presidencial, que tampoco fue nada barato, y por cierto, no lo compró él, lo compró, lo compró Calderón, pero, claro, que un trabajo de esos, pues te va a ser millonario, como a todos los políticos en todo el país, que ganas entre 58 y 64 mil pesos al mes, ¿qué haces tú cuando eres, cuando tienes un estilo de vida modesto? Cuando no cambias de carro cada 15 días, o sea, es obvio cabrón, que los, incluso los que ahorran trabajando con 10 pesos, que es una chinga, cuando uno se priva de un chingo de cosas, pero estos cabrones que no se privan de nada, y aún así le sigue lloviendo, dinero lo pendejo, claro que en la política está el dinero, y lo había dicho mucho antes, alguien que ni siquiera, que calladito, como dicen, calladito le estrapó la boca, José Mujica, ¿quieres feria? No te dediques a la política, ¿por qué? Porque ahí está lo fácil, chíngale, vuélvete empresario, haz esto, haz aquello, muévete, trabajale, así como tú le chingas al pobre, al que no tiene, al que le llamas huevón, pues sácate de ahí, tú también ponte a trabajar, y ese, y ese es el pedo, de vivir en austeridad, al menos sabes si siempre se la compré, siempre tenía el bocho, ahí tenía su casita, y dices tú, a cabrón, o sea, se predica con el ejemplo, pero ahorita Milei, ¿qué hizo? Pues para empezar, le partió su madre a la moneda, en Argentina cabrón, 50% de devaluación, algo, algo como lo que aquí también, nos aplicaron, allá fue el 50, aquí en el 94, fue 1000% cabrón, y llevamos 30 años, jugando en dificultad, FOBAPROA, acá fue, y ah, porque tienen también este, ellos tienen devaluaciones, ahí acumuladas, también tienen algo ahí como, bueno, números que dice mi ley, más no sé si son, del todo comprobables, que tienen, que según ellos, tienen un 3000% de, de devaluación, y que no sé qué, ya te la sabes, ¿no? Los mismos números inflados, pero sí, quiso dolarizar, no lo dejaron, quiso, obviamente ya puso, a privatizar todo, qué pasó aquí, cuando vendieron Témex, se vendieron Mexicana, vendieron ferrocarriles, vendieron puertos, altos hornos, todo lo vendieron cabrón, todo lo que pudo, Cedillo haber vendido, lo que no vendió Salinas, que vendió Oladina, vendió Molinos, vendió los ingenios, vendió, un chingo de cosas, llega Cedillo, le pegan su madre a lo demás, llega Fox, y se chingó, los ingenios azucareros, se chingó, algunos puertos pesqueros, líneas de comunicaciones, llegó Calderón, y la única cosa que le quedó, fue luz y fuerza, y le pegó en su madre, por ahí también, entregó parte del sector eléctrico, llegó Peñitas, y vinieron las reformas estructurales, pelas, y ahorita Rayito, ¿qué? yo sé que el señor Rocas, me va a poner un cague, pero no ha vendido nada, no, pero qué, pero qué, qué les queda por vender, güey, por vender, no, y hay un chingo de cosas, no, por eso, pero, por privatizar así, y el pedo está, que muchas de estas, como lo pasó con las cuerdas, con estas, ¿qué les queda, güey? muchas de estas empresas, las coronaron, siendo privadas, los bancos del bienestar, güey, nos hace falta que los privatice, el que llegue, si llega Xochitl, te apuesto que lo vas a vender, por eso, los van a privatizar, los bancos del bienestar, no, o si el gobierno salva Electra, pues también lo van a vender otra vez, o sea, y eso, y son cosas que, por ejemplo, antes que decían de Hugo Chávez, de Evo Morales, pues ahora viene el ejemplo al revés, ahí viene mi ley, ahí viene la derecha, ahí viene la ultraderecha, es que les pasó Brasil con Bolsonaro, ya llegó Lula otra vez, ya hay, Brasil está en el BRICS, y, y qué pasó con Argentina, que ya iba a negociar una línea de crédito, ni madres, para afuera, se echó Xi Jinping, diciéndole zurdos comunistas de mierda, y Xi Jinping, le cerró el crédito de 50 mil millones de dólares, que les iban a prestar, ni madres, fue Estados Unidos a bajarse las nalgas, a ponerse vaselina, y lo batearon, ¿por qué? porque Zelensky ya estaba ahí pidiendo más lana, fue Israel, ¿tú crees que Israel te iba a dar dinero? No, no manches, ahí sí de gai, ternura, ¿y qué hizo? ¿de qué terminó haciendo? Que decía con Cristina, con Néstor, con todo el peronismo, el kirchnerismo, son dictadores, nos van a quitar el poder, ¿y qué fue lo que hizo? Disolvió los congresos, se los pasó por debajo de los huevos, sus decretos de, nacionales de urgencia, o sus DNUs, se puso atribuciones, así como Zelensky, exactamente igual, y ahora él, es el poder, ahora el Estado es él, y nos preguntamos, ¿qué es o no lo hacían los comunistas? Está, está sacando números irreales, se quejó del Banco Central, que era la maquinita, de los corruptos, que imprimían dinero, cada que querían, forjarse, forrarse de billetes, y ¿qué terminó haciendo? Mandó, imprimir al Banco Central, dos billones, de pesos argentinos, porque no pudo, no agarró dinero, no lo consiguió, aun cuando toda, aun cuando ya Argentina, ahorita es un, es un hoyo especulativo, o de buitres, y se les va a venir feo, ¿por qué? Porque estas medidas, que está haciendo, ni en los momentos, más ágidos de Argentina, los, los hicieron, o sea, yo recuerdo por ahí, con un de la Rúa, cuando les hacían, el famoso corralito, que la gente, que tenía su dinero, en los bancos, no lo podía sacar, que a fuerzas, o tenían ahorros, en dólares, y se los convertían, en pesos, así en paridad, uno a uno, o sea, imagínate, tú tenías 100 dólares, en el banco, y ya al siguiente día, no, tenía 100 pesos argentinos, y si ustedes, imagínense, si les doliera, un ejemplo que doli, imagínate que tienes, así, ahorita, 100 dólares, en el banco, el día de mañana, dice Rayito, nos dejó sin nada, porque los comunistas, no, los, los de las tarjetas, de pensiones, y las becas, Benito Juárez, se acabaron el país, y en lugar de tener, tus 100 millones, de pesos, tienes tus 100 millones, de, perdón, tus 100 dólares, amaneces con 100 pesos, pues te va a doler, ahora imagínate, cómo te dolería, si en lugar de 100 pesos, tuvieras 100 centavos, cabrón, y eso es lo que le pasó, a los argentinos ahorita, con, con el ajuste, y ahorita, a pesar de que están jodidos, vean la, vean lo, lo irónico, están, este, cómo decirlo, están en, en facilidad, ahorita, todavía, foba proa, pero de México, ahorita, o sea, el kilo de arroz, cuesta ya, 2 mil 400 pesos, que al cambio, aquí en México, está en 20 pesos, 22 pesos, y se están quejando, cabrón, que no les alcanza, y uno aquí, dice uno, ya, somos inmunes, a ese tipo de crisis, aún así, se viniera a la pinche, tercera guerra mundial, nosotros, ah cabrón, hay una guerra, guerra contra el narco, devaluaciones a cada rato, no, 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 fue el pinche laboratorio, de mutantes, cabrón, ahorita estamos, cabrón, no, 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 y déjate de eso, güey, déjate del pinche kilito de arroz, güey, todavía estamos, este, este, experimentando todavía esas madres de, de pagar 20 mil pesos por un puto boleto, de, para ir a ver a Bad Bunny, cabrón, 50 mil pesos, para ir a ver a Luis Miguel, güey, no te pases de verga, güey, eso, eso del arroz no es nada, cabrón, sí, sí, aquí se están matando por un pinche boleto, para, todavía para el Super Bowl, ¿no? Los de a los norteños. Ah, cabrones puñeteros, pues lo que te digo, güey, no, no, o sea, somos inmunes a, al kilito de arroz, güey, al kilito de tortillas. Todavía existe copa en tu bocina, tu cagua, pinche crisis. a huevo, a huevo, ¿cuál crisis, cabrón? Pinches bombas atómicas, y nosotros, ¿qué? ¿Están lloviendo? Ah, cabrón, ¿qué pedo es eso? Sin embargo, este, lo más mamón, se cae la pinche bocina, ya, güey, se cae la pinche bomba atómica, por allá, y pum, y se oye tu pinche bocinón de lectura, cabrón, y les tapas tu chela, y se oye la triquete, que ti, que ti, que ti, o sea, ves todo el desmadre ahí, güey, y aquí no, no pasa nada, güey. No, aquí no pasa nada, y ese es el pedo que ahora, este, a pesar de que, ya, ya, ya este año no, al menos, ya, yo no hago propósitos, ya te he dicho que ya tengo un buen de rato que no hago propósitos de año nuevo. No, no hay que ser, simplemente hay que aclarar. Simplemente ya, ya te digo que ya los consideraba redundantes, pero uno que quizás sí fue de, ya, dejar de pelear con gente que piensa que este país es comunista, y pues no, o sea, y, y ahí están las consecuencias, y ahí está lo que viene para este año, ahí están los candidatos que ya sabemos, o sea, aunque uno quiera, y aún no quiere decir las cosas, la, la derecha siempre llenó de mentiras, ¿no? Es que son ellos los que van a destruir el país. No, fue la derecha la que lo destruyó. Que la izquierda, o, o llamada izquierda, o como quiera llamarse, lo más parecido, ¿no? O como, como dice don, don, don Víctor, güey, la socialdemócrata. Democracia. Democracia, no es izquierda. No la terminó, no la terminó cagando tan feo. O sea, hay cosas que sí, están muy cabronas, la salud, la seguridad, y, pero, ¿se bajó la pinche robadera? Aunque sí, aunque los hijos del peje, son dos cabrones, los que se están forrando de lana. Pero no vemos a ningún pinche secretario, ahorita, excepto de lo de Sagan Mex. Pero antes que era pinche, y me se destapaba uno de estos. ¿Qué robo de medicinas? ¿Qué robo de esto? Ahí viene la superfarmacia, hay gente que está a favor, hay gente que está en contra. ¿Quiénes están a favor? Pues la gente que va a necesitar los medicamentos. Pues sí, güey. Los mismos hijos de la chingada que se roban los medicamentos. Pero es que, mira, entre todos ese tipo de cosas, siempre va a haber, este, opiniones divididas. Yo he escuchado a mucha gente que dice que, que va a haber un súper mega desabasto de medicamentos, güey, para este año. Cabrón. O sea, yo cosa que, o sea, a mí, sinceramente a mí, no me afecta, cabrón. Pero la gente que sí tiene que recibir su medicamento cada mes, o, o que ya tiene presupuestado cierto tipo de medicamento, güey, es ahí donde está, cabrón. Te digo, alguien prometió, güey, a los diez meses de, de mandato, que iba a tener el servicio médico como Dinamarca. Yo lo sigo viviendo igual, o peor de jodido, cabrón. O sea, todo ese tipo de cosas, pues, no veo yo mejoras. A lo mejor, y sí, este, dejaron muchos cabrones de sangrarse de, lo que, se sangraban antes, este, corrió lacras. Porque no me invitas, a mí me gustan las chaparras, cuidado que yo tengo trabajo en la NASA, no pueden saber qué pasa, si no somos discretos, me vas a quemar la chamba, ayer Frida me chiza, los quiero ver en tanga. Yo sé que hay una isla, 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 desde que hay una isla, 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 desde que hay una isla, isla, isla. It's a main problem of communicating for people like me who can speak. It's what it's called a podrate. Llame. Digo, perdón, ingeniero, perdón, ese fue un cable de emergencia. No, 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 échalo, échalo, tíralo. Así que, ah, este, creo que hay más, a ver, déjame ver, ya también el propósito de ese, a ver, redundante, ¿verdad? Ahí viene otro de esos, a ver, sí. Échalo, échalo, échalo. Bueno, el propósito de ese es tomárnosla tan en serio, cuando hay algo, sí, siempre lo hacíamos, a ver, qué chingos, ahí va. ¿Qué chingos? Guarda, a mí no me ne importa niente, disfaggo, si es rico o si es povero, l'importante es lo que conta es la felicidad. ¿Has capito? La felicidad. ¿Qué es chifo? Tú no es ni a sorrere, si es un fumomista. ¿Se preferís un fidanzato rico o uno povero? ¿Qué es chifo? Guarda, a mí no me ne importa niente, disfaggo, si es rico o si es povero, l'importante es lo que conta es la felicidad. ¿Has capito? La felicidad. ¿Qué es chifo? Tú no enseñas a ser alas y al comunista. Hablando de comunistas, así de, no, no, y bien, si lo decías, ahorita de las medicinas, pues iba a venir bastante cabrón, porque, pues sí, es antes de un ajuste de este tipo y hay muchos otros, ¿no? Porque, pues toda la gente se quejó de que iba a haber desabasto de gasolina, se ajustó, se iban, por ahí se quejaban del desabasto de gas y se arregló. No, no ha habido nada de ese pedo, güey. Las pinches guerras de precios terminaron bajando. Ahí está. Y, y el gobierno bajaron, si no bajaron a los, si no bajaron a los 10 barros que dijo que iban a bajar, güey, al menos se mantuvo entre los 19 y los 23 pesos, cabrón. Bueno, lo del gas, que no, el gas va a llegar a costar hasta 1,200. Qué sorpresa haberlo comprado hace relativamente poco, en 450. Sí, no es cierto, no ha llegado nada, cabrón. No, no llegaron todas las catástrofes que hubieran dicho. Y, y lo digo porque ya es todos los últimos seis meses de rayito ya en la silla. Porque ya técnicamente en diciembre ya se va. En diciembre es... No, en octubre, en octubre. Ah, pero pues ya, ahora sí de que ya, ya no es en diciembre, ahora chinga tu madre, ya vámonos. Y... ahora ya es en octubre. Y francamente... El primero de octubre. Es el primer pinche sexenio que no lo tuvimos que batallar, al menos yo, en los sexenios de la vida. Que no me he quedado sin chamba durante mucho tiempo, que sí ha habido un poquito más de chamba, que la dinámica social se está moviendo. Mira, al menos, al menos lo que fue la pandemia fue lo que nos tundió un poquito, güey, pero yo creo que esto fue general, güey. ¿Ve? Y más que nada por personas que nos quedamos sin trabajo antes de... porque las personas que siguieron teniendo trabajo antes de la pandemia, previo a este... y en la pandemia, a muchos no los dejaron de recibir su lana, o sea, de trabajar, ya sea en casa, ya sea en otras partes, pero no dejaron de trabajar. O sea, nosotros, por ejemplo, a mí me tundió y tú sabes, y a ti te tundió y tú sabes que fue antes de... porque estábamos confiados de que esta madre no iba a pasar nada, de la chingada, pero si hubiésemos tenido el trabajo estable desde antes, yo pienso que, pues como dices tú, no, no, no ha habido tanta pinche recesión o recesión de trabajo, no sé. No, también la dinámica social se reacomodó, porque la gente ahora sí ha mandado empleos a la chingada, la gente ya ha sido más activas, fíjate, fíjate, quemando empresas, han denunciado, han pedido más sus derechos, han, este, esa dinámica después de la pandemia de que la gente ya mienta madres, ya, ya no soportan la explotación, en el buen sentido, ¿no? También hay mucho cabrón que, pues si ya era huevón, se hizo más huevón, eso sí es cierto, y a la verdad. No, 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 como todos. Connucemos a esa gente y cualesquiera, ¿no? O sea, siempre sabemos que hasta cierto punto si la meritocracia no se equivoca en un punto, el hecho es de que, pues sí, hay gente que no trabaja, para empezar, políticos, y que son los malos que están en la pura pinche caidita de agarrar lo que agarran y de robar, porque es lo que hacen. La gente huevona, roba. Eso es lo que pasa. Y no toda la pinche gente. Qué bonitos ejemplos se da, güey, y ahí los tenemos, cabrón, ahí. Y ahí están. Y esos son los que avientan la piedra por otro lado y lo que la gente les cree es que sí, hay un chingo de huevones. Pues, ¿huevones en qué aspecto? Ya hemos hablado de la pobreza diametralmente en todos los sentidos, la gente que habla mal del loquito del centro, ya hablamos, yo un día también te dije, me puse a hacer la pinche investigación, la mayoría de esa gente es abandonada por problemas de enfermedad, por problemas de salud mental, por, pues incluso, y puedo decirlo en algún sentido, pues, malas decisiones, porque sí, también uno termina viviendo bajo un puente y empiezas a analizar el pedo de tu vida. No es fácil. Por eso siempre es de, a ver, analizar las razones y luego ya tira toda la mierda que tú quieras. Pero nunca ha estado el Estado, al menos activamente, desde muchísimo tiempo, ayudando y previendo a ese tipo de gente. Ah, pero lo que sí hay es apoyo a las cuotas de género, que también ahorita con esto, y curiosamente es algo que también en Argentina se va a regar como la pólvora, donde empezó a pegar la ideología de género y el lenguaje inclusivo y todo ese desmadre, que empezó en Chile, pero que realmente pegó y se gestó en Argentina. La única cosa buena que ha hecho mi ley es quitar todo eso. Quizás es lo único y porque no lo podía sostener. ¿Por qué? Porque toda su campaña se basó en contra de eso. Es la única cosa que ha sido congruente. Quitar a los ministerios feministas, que son de lo más ignorantes, que son los que llegaron, las que llegaron, se sentaron y se tiraron la mano para recibir dinero. Y lo mismo pasa en México. Las cuotas de género solo fueron puestos para llenar ahí, tapar el ojo al macho, decir que éramos más igualitarios, más justos, y no. Ve lo que es inédito en este gobierno y porque no ha habido ninguno, al menos eso sí es de reconocérseles, que sí ha habido más mujeres capaces en este gobierno que en otros. Es que siempre ha habido, siempre las ha habido, nada más que en este país, recuerda, siempre hemos sido machistas, cabrón. No, y que resulta que también por ahí. Pero el problema no radica ahí, el problema es de que ahorita, con la igualdad hasta de género en la política, cabrón, tenemos una indeseable aquí como candidata para gobierno de Morena, quieren ganar la 4T aquí en Jalisco y no saben a quién poner por sus ideologías de género, también deberían de saber a quién ponen en nuestro rancho, güey, en nuestro rancho, por eso te digo, cabrón, o sea, imagínate, tu tía Xochitl y tu tía Chainbound, yo creo que hay mujeres más capaces que ellas. Pues sí, bueno, desgraciadamente, Morena está lleno de gatos, pero pues pura pinche ratota como Noveli, pues no mames, pues no, al menos, al menos aquí en Jalisco, creo que van a aguantarse otros 6 años sin Morena, cabrón. Ahí está Cuma Chosto que va en coalición con Morena. es que, pues viste el video de Chumel donde le dice, no, mi amigo, lo que tú ya te hartaste es de perder, cabrón, y ahora quieres ganar, güey, porque sabes que esos cabrones andan ganando, pues ni tanto, ahí está la Juncal, güey, Solano, que se metió ahí a la diputación por Morena en el Distrito 10 y no la hizo, güey, no pudo. Pero, pues es que ese es el problema, el pedo está como si uno de nosotros se avienta, güey, la gente no te conoce, cabrón, la gente te conoce de la borrachera que te pusiste la semana pasada o de una pendejada que te pasó, pero no te conocen de plataforma política y eso es lo que no entienden, porque esta gente no tiene conectes, no, no lo tienen y en el caso de Chumel cuando empezó a decir y yo lo dije bien clarito, los independientes son la misma porquería que los que ya están, sean como sean y el pedo de Kumamoto y el que siempre se lo voy a recordar es, terminen las pinches cosas, no se avienten a lo pendejo cuando no han terminado algo, ya fuiste diputado, termina tu diputación, entrega la chamba y luego te postulas, no, a la mitad del pinche año ya se quería aventar para senador, no, es ese pinche lo aborazado, ahí está Samuelito, no me voy a aventar, no me voy a aventar, los ahora te la avientas hijo de la chingada, ay es que les dio miedo, claro que les dio miedo y eso sí, lo reconocí con los pelos y señales como lo puse siguiendo el artículo, pero el pedo está que tú ya habías comprometido la palabra y habías dicho que no te ibas a aventar y eso fue al final de cuentas y ahí quedan como putos pinches mentirosos como siempre güey, y ahí quedas como el pinche títere, quedas como el pinche fantoche, que no terminaste algo bien, hiciste un cagadero y cuando lo quieres arreglar, ya la gente ya la tienes encima, hasta la que votó por ti, lo mismo con Kumamoto, es que ya no estás joven mijo, ya pasaron 10 años, ya se acabó esa ventana de oportunidad que tenías, eras la frescura, eras la cara la chingada, por ahí eres Kumamoto, ya este año cumplimos 8 años en este pinche programa, Kumamoto se lanzó dos años antes de que empezáramos el pinche paredón, fíjate, pero esta es una pinche década jugando de verga, fíjate, y todos esos güeyes de toda la gente, ay no mames, qué chingón, este chavo trae buenas ideas y todo el pedo, y ve, terminó siendo igual el cabrón, tú eres, la pudredumbre, quizás, quizás los políticos acá de la casta, ¿no?, porque también hay casta aquí del PRI, del PAN, el PRD, todos los que están consolidados, pues son el puto iPhone, ¿no?, pues Moreno sería un Android de lujo, pero no deja de ser Android, ¿no?, y Kumamoto es, pues sí, es el teléfono fino, de edición limitada, pero que se obsolesió bien rápido, güey, que no lo vendieron, si tecnológicamente estás chingón, eres para un tipo, cierto tipo de gente, pero no güey, eres caro, te freseas, te descompones en los pinches barrios, no agarras señal donde tienes que agarrar, o sea, tienes un chingo de limitantes, y eso fue lo que, no es ya de la juventud, tienes 10 años en la política, ya deberías haber agarrado el pedo, de lo que realmente querían hacer, no crean un partido, se alian con otros, y valen madre, ¿quién es el eterno, quién es la eterna prostituta de la política? El partido verde, esos cabrones entendieron que solo son los números, el partido verde, el partido verde y el PT, y el PT, y puede haber otros, partido cristiano, partido comunista, lo que tú quieras, pero esos dos son, son las mismas rémoras, son las mismas prostitutas de cada pinche elección, y a final de cuentas, y eso es lo lastimado, mero de la pinche política aquí del gallinero político del país, los perfiles grandes se corrompen muy rápido, y los que dijeron que iban a ser diferentes, salieron igual de ratas que los otros, o sea, no cambió el paradigma en absolutamente nada, y el Estado, que tanto, tanto hizo, por llevarle la contra al Ejecutivo, por llevarle la contra a Rayito, pensaste que la gente te iba a comprar una simpatía, cuando dijeron, no cabrón, era cooperar, mucho del capital político de Samuel, vino porque tuvo que doblar las manitas con Rayito, porque sabía que le convenía, políticamente, el pueblo gana, ganas tú, pero no, hay que darle primero a los cabrones que ponen el dinero, y luego a los demás, no wey, les va a regresar, al final de cuentas, y ese es el problema que ya no entendieron, y que pasó, ahorita en Argentina, le dices el poder a un cabrón que te lavó el coco, que te dijo, así como te dijo Calderón, te van a quitar tu casa, que no tienes, te van a quitar tus muebles, que no son tuyos, te van a cobrar más, cuando no pagas, no vas a poder comprar casa de Infonavit, ni tú tampoco tenías casa, cuando ibas a ser presidente, cabrón, y salió Calderón igual, millonario, con un chingo de lana, con un chingo de propiedades, ¿quién le dijo algo? y ese es el problema que a la gente, es que él lo merece, porque es un presidente Fox, es que los expresidentes debemos de tener una seguridad, cabrón, ¿no te bastó con lo que le digaste seis putos años? ¿y por qué tienen que tener eso? ¿tuvieran? ¿quién tiene en este país esa seguridad, cabrón? cuando tú haces bien las cosas, cabrón, en un trabajo o en algo, tú sabes que la gente te va a respaldar y la gente no se va a meter ni contigo, ¿para qué quiere eso? y simplemente yo no y simplemente la onda yo no que consigue su pequeño ranchito ay es que de eso es que yo vivo de mi pensioncita chinga tu madre pinche viejo descarado sí y son son cuestiones no mames no mames yo por algo no mames neta que yo no sé yo yo tengo una pinche he tenido una pinche idea muy clara cabrón desde desde que yo estaba joven o más joven pues de ver este tipo de cosas en los pinches políticos yo dije en él ese puto no 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 nos conviene no nos conviene y la gente es que es lo nuevo es algo diferente vamos a cambiar el país con el nuevo milenio abrochadón abrochadón descubre wix studio la nueva plataforma de creación web para china da un paso atrás con mi ley ojo a lo que se va viendo en la fotografía tenía que renovar un swap caputo ministro de economía de argentina 6.500 millones de dólares no sabía cómo acercarse a xi jinpin oye me renuevas me ponen los 6.500 otra vez o que hacemos con el swap porque necesito ver los 6.500 millones que son importantes para argentina piensen que estaba pidiendo 40.000 a wall street si le quitas 6.500 pues empieza a hacer los números aquí hay un problema que ha hecho china dar un paso atrás no le gustan los mensajes de mi ley parece evidente a mi ley tampoco le gustan los mensajes de xi jinpin y no activó en la jornada de ayer el tramo de swap de 6.500 millones de dólares con los que contaba caputo fuera 6.500 millones tensión en la relación argentina-china siempre el golpe venía desde argentina desde mi ley hacia xi jinpin xi jinpin no hace falta o no ha hecho falta ni que hablara que quería 6.500 millones nuestros dice dirá xi jinpin en este entorno pues vete a buscar los de estados unidos pero aquí no los vas a tener tramo eliminado y mi ley con un problema que se llama otros 6.500 millones de euros es lo que tiene la libertad le dirá a mi ley la libertad tiene precio lo que no puede ser es que a un comunista no nos van a decir es un comunista es un comunista pues toma tus 6.500 millones de wall street manda sacaputo a estados unidos a pedir los 6.500 millones que no te lo dan viva la libertad ¿no? sigue disfrutando tu libertad debe pensar china pero los 6.500 millones espérate que me los guardo vete a pedirlos a otro lado ojo porque es solo el primer paso de china xi jinpin no ha tenido ni que hablar ni sacar la motosierra ni hacer nada de nada ¿qué quieres? ah que vienes a pedir dinero ¿y cuánto quieres? 6.500 millones en el tramo del swap que teníamos que renovar a silbar ya te irás que no te voy ni a contestar 6.500 millones que como en el mus se fue no los va a tener mi ley pero es sobre todo un mensaje inicial de que si mi ley busca la confrontación contra la segunda potencia económica del mundo pues toma confrontación se la pone rápidamente encima de la mesa Xi Jinping como el China da un paso atrás con mi ley ojo a lo que se va viendo en la fotografía tenía que renovar un swap caputo ministro de economía de Argentina 6.500 millones de dólares no sabía cómo acercarse a Xi Jinping oye me renuevas me pones los en 1.500 otra vez o qué no es el mismo pero estaba viendo otro de de igual que Xi Jinping ya dijo de que no no le renovaron y con los decretos que ha sacado prácticamente le dijo no puto no a la mierda y francamente ya no digo que eres comunista pero andale hazme el paro no puto no chingas a tu madre dale las nalgas allá al Biden andale agarrarle la flácida polla que tiene cabrón a ver si a ver si ese cabrón te va a dar algo y lo decía a Ucrania le dieron 50.000 millones de dólares en ayuda militar y económica de los cuales ya prácticamente la guerra de Ucrania ya la ganó Rusia sin hacer un argüende sin hacer ningún pedo y todavía el tío el tío Vladimir Putin está calentando el botón nuclear porque si Irán le entra a los putados con Israel pues le va a tener que entrar Rusia y si Rusia va detrás pues va China y Sudáfrica en el trabajo diplomático lo está haciendo o sea el pinche dinero que a final de cuentas esperaban los gringos también se le cebó o sea todo ese pinche dinero que pudo haber invertido Biden en salvar a su propia población de todas las crisis que tiene que tiene la de salud la de vivienda y tiene la de empleo tiene la de migrantes tiene un chingo de crisis y fíjate y fíjate y esos güeyes están menos peor que nosotros sí y en realidad así como decía el ejemplo que decía mi ley que los de los pobres en la parte más rica son 11 veces más ricos que los pobres de este lado pero si los pobres de allá que son 11 veces más ricos que nosotros viven en la calle cabrón no me quiero imaginar uno no ni si me quiero imaginar cómo están allá abajo cabrón si un pobre en Estados Unidos que vive ahí en las calles de California es 11 veces más rico que yo pues no mames güey yo no sé no la verdad no 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 o sea y francamente que países que antes se veían ahorita hay una salió una conversación entre Maduro y mi ley este no la alcancé a poner pero más o menos iba así que le hice Nicolás Maduro oye mi ley te quiero hacer una pregunta pues dímela ¿qué qué? ¿ya comiste? ay cabrón, dulce venganza señores ay cabrón, ya comiste el dictador ahorita Venezuela ya está arriba de Argentina, quien lo hubiera dicho, está incluso arriba de El Salvador con este Bukele, que también presume la mano dura, pero que están gastando mucha lana, y no se ve de donde las están jugando no se ve de donde estén sacando si le quitaron a los grupos criminales o a las maras, que pues tú sabes que los grupos criminales, al final de cuentas también acaudaran un chingo de dinero pero de la manera que se está gastando también es muy poco claro, y salió ahí Bukele a apoyar a mi ley y a decir que no, no te dejes vas a encontrar mucha resistencia pues sí cabrón, porque lo que estás haciendo igual, sí, pero también no vas a comparar la densidad demográfica de población de El Salvador con Argentina, cabrón y para aquellos que no es por inflarle leo a los argentinos pero sí Argentina es más grande que México en cuestión territorial poblacional es otro pedo pero sí no estaba catalogado Argentina como uno de los cuatro países más poderosos de América cabrón no se estaba catapultando para ser uno de los mejores productores de productos cárnicos cabrón a nivel no incluso deja de pues de hecho ya en América cabrón ya el primer productor ya es Uruguay y el segundo es Brasil es Chile y en cuarto con eso es Argentina y ve Uruguay y el quinto es Sonora y sale Sonora y nosotros que sáquense la chingada ustedes que así de no y que y sí son este obviamente también Brasil está empezando a hacer muy bien las cosas y la línea hacia el BRICS llegó Lula metió orden dejaron de hacer todas las pendejadas que estaban haciendo con Bolsonaro y y al final de cuentas Brasil está caminando calladitos calladitos y van bien y y esto querían querían un cambio lo experimentaron güey no les resultó a ver vamos a con el con el que nos había salido más o menos la industria de la producción de maquinaria industrial pues es este brasileña ya sabemos ya sabemos qué tipo de máquinas hacen y a mí nos consta el tipo de máquinas que están diseñando y para la gente que deberíamos realmente estar abiertos allá dejar que sea Estados Unidos y Estados Unidos y Estados no Estados Unidos ya es un mero pues revendedor de cosas o sea ya ni siquiera ellos están produciendo no es que ellos no y ellos ya tienen mucho tiempo que no desarrollan ni diseñan y ya en ese sentido pues ya estamos prácticamente hasta China si no 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 prácticamente México está tardándose mucho hay pasos estables por allá hay más hay una generación de jóvenes que pues promete pues francamente nunca se había visto porque los pocos que lograron salir te digo exactamente pero es lo que te digo aquí pues simplemente es la manera en la que vemos las cosas güey la manera en la que pues que se tingue ese güey a mí me vale madre mientras no me no me pase nada a mí a la chingada lo demás o ideologías así pendejas dicen de seguro está haciendo algo malo por eso ya tiene de seguro esto esto de seguro aquello las pinches envidias güey pues sí yo también ese problema de compensar o confundir confundir competitividad con envidia eso se ha sido siempre una de las y como y como este lo hemos dicho aquí hay un putal de dinero cabrón ah sí no 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 es lo que falta putal putal de dinero pues lo que te digo si estamos en Christie's cabrón de acá y matasonas y hay balaseados en la esquina de tu casa cabrón todos los días pasan desaparecidos y la chingada y de y de tomo te digo vuelvo a repetir seguimos pagando diez quince mil pesos por ir a ver a Luis Miguel cabrón una sola persona y lo que sigue y lo que falta llevamos treinta pinches años pagando una deuda que no pedimos y aún así cabrón hoy ya dicen que este pinche país es de mediocres o sea válgame hay muchas cosas pues es que a lo mejor la mediocridad no se mide en dinero sino se mide en mentalidad no y también a veces aunque aunque digan desgraciadamente si el idealismo se te va muriendo cuando tienes hambre ¿no? le dije le dije yo a alguien o sea ya el gobierno pues está lleno de culeros los representantes populares son simplemente gallitos adornados no nos representan ni tus intereses ni mucho menos y en estas elecciones pues se ve claramente para no mames es obvio que por mucho que quieras decir o o por mucho que quieras ayudar a uno no pues no necesitan cabrón como dicen no me defiendas compadre ándale y se ve realmente que en este país quienes son los que realmente lo han dañado si estos al menos pecan de pendejos pues bueno que bueno ¿no? pero pero de aborazados al final de cuentas salvo ciertas excepciones de ya sabemos que que chocolate rocío la fundación hagamos mansiones o lo que tú quieras queda muy corto queda muy corto a las cosas que hemos visto de de gobiernos priistas panistas y que seguiremos viendo y de aquí recuerdo yo un un este a un Francisco Ratamires Acuña y a su hermano con con dólares en las gavetas de Zapopan y con dinero Guadalajara represiones sistemáticas aparato del gobierno guardias blancas cabrón levantones levantones y y pues ahora son la regla ¿no? pero ahora ya no son los políticos ahora ya son pues el crimen organizado disfrazados de crimen organizado la mañita que le llaman la mañita ¿da? así como Xochitl que acabó de de acusar a Rayito que estaba coludido con el crimen organizado pues ya vemos dónde dónde salió Genaro García Luna ¿no? los verdaderos arquitectos de la debacle de este pinche país pero bueno yo creo que ya creo que hablamos bien en tiempo y forma creo que entras a lo chido de los putazos ya ya estaba ya estaba montada la carpa y ahora sí de que francamente por cierto sí hiciste alusión del fallecimiento de este empresario amigo de Rayito de Bremer no francamente pues eran pues eran los mismos son los mismos de siempre ¿no? los que por ejemplo ahí salen salen en el pinche Shark Tank y para mí ese programa siempre fue igual fue como ver al máster Muñoz pero fíjate que yo en un principio sí le tenía fe pero ya después vi que era muy así de que me vi que era pan con lo mismo no, no, no lo que pasa que mira y hablando hoy que estaba hablando con Brenda salió una conversación muy interesante de de estas gentes ¿no? que se hacen así que hay que tener renombre y la chingada ya vimos al pendejo de Mila y cómo está haciendo las cosas en Argentina a ver cuánto le dura el gusto estaba hablando extrapolando nombres ahí en la lista de de Jeffrey Epstein de nombres por ejemplo famosos ¿no? de Tom Hanks Michael Jackson que casi sale prácticamente salió limpio de ahí cabrón la memoria de Michael del dios del pop sale prácticamente ahora sí directo a la apoteosis cabrón quedó quedó limpio quedó limpio exonerado de otros cargos Oprah pues prácticamente ahora ya todo se les cayeron a muchos se les cayeron muchos santos pero de esas gentes hay un chinga madral de gente que está ahí empresarios políticos con mucha lana y le dicen le dije yo a pesar de los nombres famosos todos los demás son totalmente desconocidos no son conocidos o al menos que alguien los reconozca y no diciendo no estoy haciendo una o ensuciando la memoria me viene menos yo francamente tampoco no lo conocía hasta ahorita que empiezas a investigar que era un promotor deportivo que no sé qué pero no son famosos no no son ponderantes son 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 empresarios como tal su negocio es ese y cuando más es un empresario y ¿qué pasó? como nota curiosa ese güey compró la la mansión donde encontraron los los doscientos cinco millones ¿de Shane Lillegon? de de Shane Lillegon ese güey en la subasta fue el que la fue el que la compró exactamente y ese güey pues le y ese güey le metió billete a a Luis Miguel para que órale puto vamos a reactivar tu pinche carrera güey órale porque ya andabas valiendo corneta pues más bien o sea no tampoco se quiere aventar porque no no sí güey pero o sea sabe que le metió billete pues le va a sacar el triple cabrón pues sí o sea y es lo que te digo pues no se va a bajar gratis o sea lo pendejo no exactamente pues ya saben cada quien lo que ya saben lo que le van a sacar a las cosas pues sí rentabilidad son empresarios no son filáticos no no exactamente y en ese sentido lo dije o sea pues no no es alguien que tú sabes una persona en la chingada pero pues no es más un empresario X que francamente un prócero de la patria pues no hay muerto malo dicen por ahí pero pues sí al final de cuentas pues no tampoco ha salido rayado con un escándalo ojalá y no ojalá y no pero pues desgraciadamente pues lastimadamente pues decían que ya tenía problemas de salud cuando se los carga la chingada es cuando le salen las cosas a veces no a Jorge Vergara desde mucho antes pero saben bueno ese sí era una ratota a pesar y ya hay muchas anécdotas negras al menos de este hombre de Bremer pues ojalá su familia pues se encuentra el consuelo cabrón y pues no aquí no pues no hacemos escárnio ¿no? más que de los que sí duelen como don Porfirio Muñoz le doy y ya los demás los demás que están esperando da turno para irse al fondo como Luis Echeverría o Henry Kissinger que su mayor contribución a la humanidad fue morirse cabrón pero bueno ya vamos a cortarle porque pues mañana hay que chambear hay que trabajar hay que seguir generando nosotros sí somos productivos tenemos que chingarle tenemos que trabajar para comer ni modo se acostumbró a comer esta madre exactamente esta madre es meramente por amor al arte esto es lúdico señores esto no busca dinero pero si le sobra un pesito a mí se me déviéntelo no hay pedo se me voy a poner a mi bote y me voy a poner a botear en las puertas del OZO pues igual es una propina para mi navidad ah ya pasó ya pasó para la que viene si llegamos pero pues igual ya agradeciéndole a todos pues un año que vamos a empezar de la chingada pero que pues si yo me quería agarrar otra semana de vacaciones pero dije no no mames pinche mundo se está desmoronando hay que hay que hacer el ridículo cabrón para que nos caiga mal a nosotros y no a ustedes somos nosotros somos nosotros el chivo expiatorio de este estado cabrón y de este país como le decía también hace hace rato alguien hay gente que aguanta lo peor para que a la gente le vaya bien y yo no escogí este trabajo pero ya cuando me di cuenta dije ah bueno eso se trata pero no al contrario que ojalá hayan terminado bien su año que lo empiecen chido no vaya a empeñar lo que sacó la neta guárdeselo aguántele chínguele así como gustó para que así como buscó dinero ráspele ráspele para quedárselo para que aguante y ya lo tendremos entretenido le agradezco al ingeniero que se haya metido acá a la garear porque pues ya saben cuando esto es de asolab de asolista se acaba rápido ya el señor Rocas dijo que a lo mejor después y pues a todos los que nos siguen nos comparten nos siguen aguantando nos siguen tolando pues muchas gracias y que pues te vamos te venimos con la energía pues para seguirlos chingando y nada más nada más y nada menos no te preocupes amigo estás acabado es todo ¿acabado? es muy común eso es el espectáculo un día eres la estrella más grande del mundo y al otro eres un don nadie trabajando en una fábrica de cajas te oí te oí órale el mundo del espectáculo es extraño ¿no? y pues sí ahora sí ya despedirnos ya sabes si esto le gusta recomiendaselo a tus amigos y si no recomiendaselo a tus enemigos que su propósito de año sea refinarse así como uno que ya no dice tanta chingadera que ya tratamos de guardar la vertical debe debe que ya si me tomo una chela ya me quedo dormido en la transmisión ya ya mi hígado no aguanta como antes y que pues prácticamente todo lo que pueda arreglar que si le quedaron algunos pendientillos pues arregle tomase el tiempo tómese la leve rehace más relájese y los corajes y las bilis pues créame que se le pasa pues igual disfrute la vida aquí vamos a seguir dando lata disfrute la vida total un día nos va a cargar la chingada pues mejor hay que hacer lo que queramos disfrute la vida nadie sale vivo de ella ¿no? y pues ahí lo dejamos descansar cuídese mucho y ya los estamos viendo ya sabe que pues elvis se regresa a su planeta en 3 2 1 la chingada la chingada la chingada